Bueno, hoy es 7 de junio del 2021. Les voy a mostrar ahora las vías de la trocha ancha y la trocha métrica que iban hacia Avellaneda, en el provincial. Y acá hay otra trocha métrica, que es la que utilizaba el G3 para agarrar desde aquella avenida 60. Entra por 59, 58 y ahí cruzaba hasta 52, hasta Olmos, Echeverry y entraba a todo lo que es a partir del 51. El ramal G3. Usando prestado a partir del 51 todo este tramo, más el tramo que va desde la acumulación, la 72, hasta la vieja estación provincial de La Plata. Todo ese tramo que después se había unido desde YPF Berizo, se había hecho todo vitrocha y pasaba prestado por la parte métrica del provincial. Yo les había contado la otra vez que estuve por allá al fondo, por la 72, en diciembre, hace seis meses. Que bueno, la vivificación es esta. Acá todo el tránsito, el tránsito viene por la 31, viene a ser. Pero en esta parte, en esta parte de la circunvalación se abre, justamente porque Talleres está allá. Los Talleres van bien. Lo que es métrico está tapado acá. Yo había filmado la otra vez también ahí. Hay cambio, hay... Todo métrica, métrica, métrica. Hay dos vías. Acá se unen las dos. Tengo el suelo un poco de frente. Está medio complicado. Estamos a la altura del 31 y casi 59 en aquella esquina. Yo la otra vez había pasado en diciembre andando por el auto hacia por acá, pero por ahí, donde les mostré que había dos métricas. Una que se unía por... A 150 metros se unía esta en el canal. Bueno, acá tenemos lo que es en Puente Ferroviario, que yo había pasado con el auto por ahí. Y había anunciado también que estaba Puente Ferroviario. Me había quedado pendiente filmar toda esta parte. Por eso justamente es que vengo ahora, donde tengo un ratito de tiempo. Ahí hay como un túnel que cruza la parte ferroviaria. No sé si ni salía del otro lado. Aparentemente por la luz que sí. La luz que hay que sí. Ahí hay un complejo deportivo que sigue todo lo que es la construcción. Sigue a lo que era la métrica que va por acá arriba. Tranquilamente hoy en día puede haber un tren urbano que llegue hasta por acá. La idea de extender el universitario es salir de la estación La Plata y pegar toda la vuelta por la circunvalación y entrar por la trocha ancha hasta Gambier que estamos más o menos a 5 o 6 cuadras de Gambier o menos. Bueno, la métrica yo le había mostrado que entra por ahí. Cruza una callecita y después se une con otra métrica que estaría doblando por allá atrás. Ahora vamos a ver si filmamos por ahí. Bueno, seguimos acá que muchos videos también hay de trenes entrando atrás mío hasta Gambier que vienen que vienen de la circunvalación como les había dicho los balones que no conocen La Plata pasa por 72 y empieza a doblar hasta que llega por acá. Esa es la avenida 60. La circunvalación como les dije se abre se juntan las dos justamente se abre por los talleres. Así que acá tenemos la vitrocha que también la usaba el G3 y acá tenemos la provincial que está todo tapado todo un tramo pero está la vía. esto es lo que es el provincial la métrica provincial P1 en teoría yo desconozco como está más adelante pero vamos a ver si podemos filmar 4 o 5 cuadras más adelante que sería hasta las 50 y pico como les decía esto es las 59 58 donde está el club social aquel deportivo que construyó arriba de las vías está en la métrica y acá está la vitrocha así que bueno ahí estamos andando acá está la circunvalación de lo que viene a ser la 31 o 131 de este lado en la plata y se ve el reflejo espero que no se encandile mucho la visión de las vías tanto la vitrocha como la métrica que se unen están más cerca digamos en aquel lugar acá como les dije está la bifurcación que usó el G3 a partir del año 51 como recuerden antes del 51 el G3 la plata con salcatán usaba toda la periferia digamos de la avenida 90 esquina negra y seguía por su su recorrido original que lo que hacía principalmente fue el oil para todas las locomotoras del troncal de todos los de todas porque justo en los salcatán si no me equivoco corrijanme cruzan todas las vías y de todos los ramales del país entonces que mejor que para poder llevar en máquinas lo que es fluo del oil desde el puerto del plata bueno acá hay una vía doblada en el medio ya estamos llegando estamos a la altura del 58 entre el 57 y el 58 de este lado está todo esto acá está la vitrocha sigue la vitrocha tenemos la métrica principalmente la ancha está un poco con lo que es pastos esta es la métrica entiendo que es la métrica de provincial totalmente aislada pero está la vía así que bueno bueno acá estamos llegando a los 57 si no me equivoco allá más adelante va a estar la entrada a Talleres Gambier acá tenemos la métrica y la vitrocha acá tenemos un pan donde ya directamente la métrica del G3 del provincial muere ahí acá sigue estando vigente lo que es la vitrocha acá el G3 hace como una disfrutación como para poder unirse tengo entendido hacia el la métrica de Gambier allá donde la curva viene es donde se desplaza toda la curva de la avenida de la avenida de la subcompilación para que justamente tenga todo este playón los trenes como les había comentado anteriormente y aquí donde está el portón están los Talleres Gambier la entrada digamos con un portón de acceso de todas maneras allá hay algunos rieles tirados como a 10 metros míos sigue la métrica del provincial y la vitrocha acá hay como un pan cerrado al acceso solo acceso al peatonal y a uno que otro vehículo chico como una moto y vamos a ver qué queda del provincial para allá creo que no hay nada pero vamos a ver si encontramos algún vestigio o una vía acá donde toda la vitrocha se separa tenemos la vitrocha principal y una bifurcación para Talleres sigue la vitrocha por un lado y sigue la vitrocha por otro lado también tenemos la métrica del provincial P1 bueno acá como se puede ver tenemos la métrica no la métrica sigue con la vitrocha hasta acá tenemos entrada 1 y hay otra entrada 2 y a su vez hay otra bifurcación de la principal vitrocha una bifurcación solo de ancha o sea tenemos ancha ancha y métrica si la métrica viene cruzada así es el troncal original y se va abriendo métrica acá tenemos a ver tenemos un pan de tierra obviamente si tenemos la vitrocha la bifurcación tenemos la línea que es la que se está usando ahora de ancha otra línea de ancha entrada a Talleres y tenemos una métrica que va hacia ya acá directamente es provincial y tenemos otra métrica justo acá abajo de esto que es la que viene acá y hay una bifurcación como para que la métrica también vaya hacia lo que viene a ser provincial estación provincial de La Plata hay una bifurcación acá donde hay dos métricas tenemos la principal y la que viene cruzada digamos o sea que si la métrica hubiese agarrado por allá con un cambio de vida también hubiese seguido a provincial vamos a ver si seguimos no quiero hacer muy largo el video si seguimos estamos más o menos a la altura de 56 no puedo llegar a ver el cartel sino que dice 31 este lado 131 como les había dicho 31 para allá para el lado del este o sea el norte lo tengo allá lo que viene a ser la llanidad está delante mío por eso el sol lo tengo de frente a la cámara bueno acá ya no hay vestigios si la vía está abajo no se ve no se ve digo tampoco lo sé acá ya lo que es métrica ya no hay nada puede ser que esté abajo o que viene en un hacia abajo lo que es métrica pero tranquilamente tenés espacio como para poder hacer un tendido bueno estoy yendo hacia lo que viene a ser allá las 52 creo que es aquella construcción si el sol nos permite enfocar es lo que me hacen cambiar allá están los talleres aquella antena grande creo que es de Arsat el otro día estoy hablando con un muchacho que nos comentaba que una antena grande estaba ahí lo crecé justo en el ubicentro de de la YPF la camioneta de Arsat oficial así que estuve comentándole allá hay un vagón ese vagón es muy antiguo tipo vagón no sé si un vagón real donde era un restaurante hace un tiempo atrás esta es la 53 esta creo que es la entrada no sé hay una entrada oficial de algo ahí bueno acá no hay vestigios en todo este playón no hay vestigios de lo que viene a ser métrica así que no sé si más adelante yo tengo el auto como 8 cuadras tendría que volver a buscarlo bueno el restaurante se llama el vagón parece un vagón no sé si realmente es un vagón por ahí la estructura después se hizo un poco más ancho como para poder albergar algunas mesas por ahí abajo tiene ruedas todo pero la parte de superficie donde van a estar las sillas y mesas está más ensanchado digamos y esta es la construcción que les decía creo que es un no sé si es la estación cambiar en teoría el universitario va a llegar hasta acá tendrán que ver de ver la cuesta esa porque allá no sé si se ve baja la tierra y hay que ver si el coche motor tiene la fuerza como para poder llegar hasta acá o por ahí dicen bueno termina ya el recorrido y esta parte no lo hace eso también es para ver esta es la construcción ya teniendo un poco el sol de espalda puedo mostrar la construcción así que no sé si era la estación o qué es bueno ahí ya crucé donde estaba la construcción me estoy dirigiendo hacia lo que viene a ser la cumbre en teoría esta es la parte de Gambier donde están los talleres y llegaba no acá está la estación Gambier mirá está todo tomado por esta gente que la original hicieron como tienen toda la plaza hicieron una cochera tienen un par de jaurías por ahí un par de autos ahí muy viejos y abandonados totalmente sin andar en teoría acá pasaba a la métrica con dos vías o sea cuatro cuatro rieles hacia estación Gambier por ahí estamos viendo mal y las vías pasan por allá vamos a sacarnos la duda no se ve nada como un vestigio de vías lógicamente pasaron cerca de 40 años que dejó de pasar el tren por acá en el 92 pasó Ugalde con una formación para ver el estado de las vías hasta Avellaneda quedó todo en la nada no, acá se ve la construcción por ahí pasaba por acá esto vamos a mostrar la construcción esto es todo ferroviario y esta es la estación Gambier en teoría los baños aparecen los baños pero bueno es así yo digo una ley federal cualquiera que toma algo tiene que ser juzgado por un tribunal federal listo no puede ser esto esto es una joda campito 5 se ve que es una gocha es una construcción ferroviaria una ganchita de gocha algunos arreglos de dos lados hay como una plazoleta acá Famigna Canalini es un patio acá está el aromelador de Gambier Gambier la locomotora campito 5 Gambier acá está Gambier el menclador estamos en 52 aproximadamente y lo que viene es 31 un lado de la plata hacia el norte de la Avellaneda 181 del otro lado vamos a ver si podemos salir por acá y vamos a ver si encontramos algún vestigio también de lo que es rieles ¿no? que para eso buscamos vinimos a buscar otra cancha de boncha y acá parecía que era un riel pero es una circundición un círculo un cuadrado una circunferencia de lo que viene a ser una cancha de bochas por acá no veo ningún vestigio de días los asfaltos son nuevos tendrán aproximadamente 3 o 4 años conjuntas nuevas de de brea espero que el sol bueno ahí se ve que hace como una como una lomada y después empieza a caer no sé si lo permite el sol la poca intensidad del sol porque un día nublado puede llegar a mostrar que es la cumbre allá atrás después empieza a bajar la loma también se conoce como como la cumbre después es una parte alta de la ciudad si bien esto es casco urbano para el lado 31 y para el lado de 181 ya es la cumbre esto creo que es todavía San Carlos a esta altura yo he visto hace un tiempo atrás hace cosas de 3 o 4 años 5 años después de la inundación grande de 2013 en La Plata a su vez en cada avenida la 25 la 14 tienen unos caños muy grandes donde entran camiones que son las cloacas de desagote hacia el arroyo del gato que también al arroyo del gato viene del fondo de La Plata cruzando todos los hornos cruza por acá al medio está todo entubado pero bueno al haber construcciones sobre los sobre el arroyo del gato donde tiran heladeras cosas viejas todas esas cosas el arroyo del gato no evacuaba el agua correctamente hasta que bueno pasó lo de la inundación entre otras cosas que hubo mucha caída de hojas falta mantenimiento y esas cosas después de esa inundación grande estamos yendo por la sincumbalación hacia Avellaneda vuelvo a repetir por si alguno justo engancha el video ahora 31 lados de La Plata 131 les comentaba después de esa inundación empezaron un plan de obras grandes y acá aprovechando todo más adelante no sé si acá también se levantó toda la tierra se pusieron caños gigantes donde pasan camiones adentro de ese caño para que tengan una idea de lo grande que es y todo acá se hizo un puente fluvial digamos como para poder tener un brazo del arroyo del gato un alivianador no sé si habrá quedado un vestigio allá las 44 yo ahora voy a buscar el auto y por ahí puedo seguir filmando algo para allá pero no veo vestigios empieza a bajar allá a ver si el sol me permite filmar empieza a bajar hay una diferencia de 2 o 3 metros de altura la cumbre está más abajo donde no sé si se ve algún reflejo algún autito el ojo mío sí pero la cámara por ahí no hay algún reflejo del techo de un auto que pasa por allá a fondo es la rotonda del 131 digamos es la 32 que viene del estadio 25-32 25 así 32 así para que no nos dé la plata llega a esa rotonda y la circunvalación está un poquito más para acá digamos pero viene a ser como un cuadrado esa parte no vimos vestigios yo me lo poner ahí abajo de todo esto hay alguna alguna vía enterrada pero bueno básicamente acá termina nuestro video porque más allá ya sé que no hay nada así que bueno espero que les guste suscríbanse y compartan en sus redes sociales lo que es el contenido de vía esto es para todo lo que es gente como yo ¿no? hay mucha gente ya que quiere armarse una zorra que le gustan los fierros las vías la nostalgia de lo que queramos como sistema ferroviario en diferentes trochas y y lo que quedó después ¿no? de diferentes planes de diferentes gobiernos de diferentes manos oscuras que pasaron por un lado por una administración por otra como para poder desvalejar convenientemente el sistema ferroviario argentino que era uno de los más potentes a nivel continente y a nivel mundial ¿no? atrás de sistemas ferroviarios como el ruso el norteamericano sistemas ferroviarios muy extensos como pueden ser como les decía los mencionados si bien la Argentina nunca estuvo a la altura de kilómetros que tienen ellos pero hoy en día se puede hacer todo tipo de transporte no solamente pasajero porque medio lo que es pasajero es medio soñar un poco porque hoy en día siempre fue deficitario hoy en día tener una caja para ver si vendés cinco boletos creo que hay que apuntar a lo que es cargas lo que es cargas tiene su su beneficio después una vez que funciona cargas se puede ver el tema pasajero pero a lo que hay que entender es esto lo que apunto en esta charla es esto que si uno tiene el tren activo con cargas la vía no muere la vía no se usurpa la vía no se ocupa yo he visto muchas veces que se lo comenté en otros videos cuando voy a Mar del Plata todo eso es una lástima porque me llama la atención tantas vías y claro el tren a Mar del Plata pasaba por el recorrido de hoy en día después tenía una extensión que iba hasta Minamar y más o menos a 50 cuadras de la estación hacia Minamar había una infelicación que el tren entraba hasta el puerto o sea mirá que ilógico y que lógico que es haber tenido un tren hasta el puerto y que hoy no lo tengas ¿no? porque está bien se suplantó el camión todo lo que vos quieras pero qué importante sería en Mar del Plata justamente que es una de las ciudades de las 6, 7 ciudades más pobladas del país más cuando hay temporadas y no tenemos COVID la gente que que va de visita ¿no? a las playas a tomar algo a comer un restaurante tomar un café lo que es importante que es una ciudad tan importante como Mar del Plata tanto de La Plata Rosario Córdoba bueno Buenos Aires Mendoza las ciudades Tucumán Salta o sea núcleo ciudades núcleo desarrolladas donde tienen bastantes habitantes de tener un tren de cargas porque tranquilamente yo que sé Azúcar de Edesma cervecería Quilmes Josecito que mandó un paquete a Juancito todo lo que es carga podría ir por tren llegar al puerto a estación y decir bueno che carga va yo José me compre un auto y necesito llevarlo a Buenos Aires a La Plata si bueno tener un tren para poder transportar un auto con todos los requisitos obvio DNI toda la historia que te piden del auto y que transporta para llevarlo de un lado al otro yo quisiera irme al tren patagónico no tengo tren para llevar el auto hasta Vierno tendría que ir todo en ruta para después decir surgo al tren patagónico con el auto y la familia me voy a estar a Viernoche más siendo Renault y no porque yo nací en Gena Roca pero a veces esas cosas está bien yo entiendo que los sindicatos personal todo eso hinchan un poco las bolas como para que no se desarrollen las vías no se desarrolle esto porque porque en otros países pueden desarrollarla o mantener lo que tenés porque a veces hay que pensar en esas cosas yo digo ¿qué pasa? ayer estuve viendo Pablo Martín la verdad que los viajes en zorra todas esas cosas me apasioné estos dos o tres días estuve viendo mucho el canal de de Pablo Martín como así otros muchachos más que ahora por ahí estuve viendo el canal del muchacho este que viajó con la familia también a al patagónico y que ahora fue a una bifurcación nueva que se unen dos ramales muchachos de anteojo no me acuerdo el nombre ahora yo digo ¿por qué? no sé en otro país ¿cómo será? que se toman una vía cuando estés en arriba de la vía y se te murió el ramal con lo importante que es cargas hoy en día porque hoy en día todo se puede aportar con cargas está bien tener a los muchachos de estos que con 20 camiones te cortan la fábrica no sé dónde fue porque el tipo te convenía 20 veces más transportar por tren una mercadería de un fabricante que exporta y deja dólares para la caja del país ¿viste? eso te da bronca también porque vos decís el tipo produce consigue los clientes consigue le da crédito para entregar la mercadería y no lo puede transportar porque aparte vos cuando conseguís el cliente te vas a hablar de un número si mirá mi producto vale 5 porque conseguí un flete por tren o algo de eso y resulta que después lo tenés que transportar por camión y al tipo le dijiste 5 se lo tenés te termina saliendo 6,50 y no lo podés decir al tipo 6,50 porque ya le dijiste 5 es todo un tema ¿viste? no es solamente ay pobre gente ocupó la vida porque no tiene donde ir yo que sé creo que la política del estado tiene que cambiar tiene que ser de una sola manera no se puede ocupar las vidas tiene que salir una ley que diga bueno esto no se puede tocar quedará abandonado sin años pero nadie puede hacer un banco de plazas sea un intendente sea no sé canchita de fútbol canchita de la chota de jara no la verdad que no va eso para mí no va si uno piensa grande como nación después tenés todo el sur con vías viejas ramales viejos donde los ramales hacían estaciones y las estaciones hacían pueblo gente aislada está bien yo entiendo que por ahí poner en condiciones esa vida es muy caro pero tiene que tener un fin ¿cuál sería el fin? y transportar mercadería viejo yo sé carne carne de vaca de oveja todo por ahí por tren mismo hubo hace dos años fotos de que el único que entraba el único medio que entraba no sé si fue el 8 era el tren cerrado el aeropuerto cerrado la ruta todo tapado a nieve el único que entró fue el tren hay que apuntar a eso muchachos hacer una cultura del tren respeto al tren respeto a las vías yo la verdad que me agarro una bronca tremenda cuando vi las zorras que iban de kilómetro 12 a la salada igual que conozco porque en el año 2001 estuve puesto con mis viejos ahí en la salada en realidad en el mercado central donde ibas en un taxi entre 5 o 6 personas cruzabas el puente de la matanza hacia la luz lo he hecho caminando también el recorrido está bien pasaron 20 años cambió muchísimo ahora lo que es el puente ese peatonal al lado en medio de las zorras en medio de la vía la métrica no estaba en esa época era todo como el año 60 70 pero da mucha bronca que cualquier Josecito cualquier Carlito te ocupe la vía ponga ladrillo y cada vez y si pasa el tren le cagan a piedrazo lo cagan a tiro eso da mucha bronca mucha mucha bronca porque no tiene que ser así que viene un Willy un Carlito un Jonathan una Jennifer y te ponen tres ladrillos al lado de de la vía copándote cada vez más lugar hasta que la vía llega un momento que no lo podes circular no podes hacer mantenimiento no podes hacer nada te roban los durmientes esto es una joda por eso esta charla de reflexión muchos dirán che loco pero este chabón medio duro lo que pasa es que te cansás de todo esto te cansás de todo lo que es que la gente deje de tomar un tren por la inseguridad que vengan dos Carlitos y te roben el celular porque vos fuiste a laburar o fuiste a pasear porque un ferro aficionado ahora nosotros por ahí tomamos ponemos nuestra plata un boleto para filmar y a su vez para recorrer y darle una mano también a lo que es el sistema público yo creo que hay que apuntar a lo que es carga primero obviamente me encanta lo que es pasajero pero si las vías las tenemos para carga pasajero es un trámite es un trámite con porque también al morir el tren todas las zonas urbanas de cada lugar de cada casco urbano murió porque la gente no podía ir a trabajar no había colectivo yo conozco a la gente que está por Punta Indra todos los lugares que tiene que ir a sacar plata a Magdalena al otro lado no sé si lo vi en un canal o como fue le cobra mil pesos un auto para ir de un lado al otro un tipo que está laburando también en su revisero para que el jubilado pueda sacar plata entonces uno va a decir mirá si tuviera el tren la persona se mueve en el tren con un nieto o alguien como que la pueda acompañar va cobra listo pero bueno es un país extenso no es como Italia Francia donde vos podés bueno yo también veo el canal este de trenes no sé cuánto que hay un muchacho que tiene las noticias nacionales con las internacionales hay vías también paradas en otros lugares pero bueno yo que sé hay que apuntar a lo que es cargas en un principio después lo que es pasajeros al sol nos estamos viendo en el próximo video conmigo Gracias.